Ya se develó el misterio y ya se conoce cuál es la grilla de todas las bandas que van a venir al Festival Bandera. Te diría que es la grilla más ambiciosa que presentó alguna vez el Festival Bandera en la ciudad de Rosario. No es necesario ni importar nada ni pagar para traer nada de afuera. La ciudad de Rosario tiene el potencial y la infraestructura suficiente para generar eventos de este calibre. No tiene nada que envidiarle a ningún festival de otra provincia ni de ningún otro país. Es propio, autóctono, es nuestro y cada vez se van sumando más bandas. Hace años y años que esto se realiza, la primera vez fue en octubre del 2018 y ahora 2022 continúa más bandas acercándose. Es la grilla más ambiciosa que se ha visto del Festival Bandera. Fue el lanzamiento hace pocos días, estuvo Bebe con Tepomi junto con Fede Fritsch haciendo a modo de host. Haciendo a host y revelando poco a poco cuáles son todas las bandas en exclusiva que forman parte de este ambicioso line-up del Festival Bandera. Y te voy a contar porque te vamos a estar contando absolutamente todo. Vamos a estar allí cubriendo, vamos a estar entrevistando a las bandas locales que forman parte de la grilla de este festival. El primero anunciado, el primero en anunciarse por supuesto, fue Babasónicos. Que todavía no han venido a la ciudad de Rosario y no van a brindar ningún recital en la ciudad de Rosario. Este es exclusivo para el Festival Bandera. Ninguna de estas bandas, ninguno de estos músicos van a venir a presentar recitales solos en Rosario. Solamente vienen al Festival Bandera así que la única chance que tenés de verlos en vivo este año es ahí, en este festival. El día 26 de octubre en la ex rural de la ciudad de Rosario. La pre-venta, los early birds, ya se agotaron totalmente. Antes de saberse la grilla, antes de saberse el line-up, totalmente agotados, agotadas las pre-ventas. La pre-venta totalmente agotada, sin embargo todavía podés adquirir todos tus tickets a través de tuticket.com. Te sigo contando de las bandas de esta grilla del line-up que contó ayer breve con Tepom y Fede Fritschi. Con varios invitados también, Joaquín Vitola de Indios, Pablo Pino de Cielo Razo, Mika Raciati, Paineno Setti. Y muchos estuvieron arriba de ese escenario contando cuáles son las bandas. Babasónicos, Dillon, que está presentando por Cesárea, nuevo material. Trueno, nada más ni nada menos que El Cuelgue. Zoe Gotuso, Luz Gaggi, que llegará con nuevo material y nuevas canciones a fin de año. Bueno, casi a fin de año, pisando noviembre aquí en la ciudad de Rosario. Muchísimas bandas, El Plan de la Mariposi son tantas que seguramente de alguna me voy a olvidar. Pero ahí en pantalla estarás enterándote también. Ya te dije El Cuelgue, ya te dije El Plan de la Pariposa, no te dije Peces Raros. No te conté nada, absolutamente nada, sobre Mariano Mellino. Reconocido y prestigioso DJ que va a tocar en la ciudad de Rosario. Es más, cierran Peces Raros y cierra Mariano Mellino. Esto arranca a las 14.30, es como nuestro Bustock. Arranca a las 14.30 y termina pasada la madrugada con Peces Raros y con Mariano Mellino. Seguramente también cerrará Babasónicos y muchas bandas también de acá de Rosario, como Calliope Family, estará Micarraciati. Se estará presentando Indios, nada menos que Indios. Lucky Rivers también estará cantando allí en el Festival Bandera y haciendo todos los que mejor saben hacer y lo que les apasiona a ellos y nos apasiona a los rosarinos. Lo que nos apasiona que es la música. La cuna del rock no podía no tener su festival y se llevará a cabo con este ambicioso line-up el día 26 de octubre en la exrural de la ciudad de Rosario. Así que por tuticket.com ya podés adquirir las entradas. Allí estaremos en el Festival Bandera. Hola, soy Bebe Contepomi y le mando un saludo a todos los que están viendo Flow, los que hacen Flow con mucho rock, con mucha amistad. y los convoco 26 de octubre acá en Rosario al Festival Bandera con la mejor música argentina.